Hola, estoy aquí en Londres en Piccadilly, el famoso Piccadilly Circus, les voy a enseñar. Ahí se pueden ver algunas tiendas y todo, está bien chido. Esta es la vida de noche en Londres. Ahí está el Burger King, algunos anuncios estilo Nueva York. Aquí hay un edificio muy bonito y ahí es la calle.